Tras una maratónica audiencia que se alargó por dos días, los seis agentes municipales acusados de secuestro fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva. La jueza Enaida Tafoya González consideró que existen elementos suficientes para suponer que los policías probablemente secuestraron a cuatro personas en la zona sur del valle. De ser hallados culpables, los agentes municipales pudieran recibir una penalidad de entre 50 a 100 años de prisión, de acuerdo a la ley general, para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. El compromiso de gestionar una entrevista con el subsecretario de la Zagarpa, Jesús Aguilar Padilla, y la decisión de mantener el bloqueo de las oficinas de la dependencia fueron los resultados de la reunión entre trigueros y autoridades. A dos semanas del inicio del conflicto triguero, productores del Valle de Mexicali y San Luis Río, Colorado, Sonora, se reunieron con funcionarios federales en las oficinas de la Zagarpa. Hilario Valenzuela Corrales, director operativo de la Coordinación de Delegaciones de la Zagarpa, fue el encargado de dialogar con los productores inconformes. Todo Baja California deberá tener nuevo sistema de justicia penal en menos de un año. La reforma constitucional a nivel nacional fija la fecha límite para que se establezca el nuevo sistema de justicia penal a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, a más tardar en junio de 2016. En conmemoración al quinto aniversario de la puesta en marcha de este sistema en Mexicali, autoridades federales, estatales y municipales se reunieron en un foro este martes, mismo día que la capital baja californiana adoptó el Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo al orden en que se programó, este nuevo sistema de justicia entra primero en Tecate, luego en Ensenada y finalmente en playas de Rosarito y Tijuana.